Hola compañeros, bienvenidos al canal, este canal es REART, en esta ocasión vamos a hacer un proyecto diferente, va a ser un pequeño vídeo, vamos a tratar de soldar esta olla de aluminio, con electrodo de carboncillo, ya en un vídeo aquí en mi canal que subí, tengo igual uno, como soldamos diferentes láminas, vamos a tratar ahora de soldar esta cacerola de aluminio, que tiene unos agujeros aquí, vamos a soldarla con nuestro electrodo de carboncillo, y con una barra fundente de aluminio, vamos a utilizar aquí nuestro inversor, tenemos una AX 160, a 100, hay que diga 70 amperes perdón, tuve que ir haciendo unas pruebas, como ven, como ven aquí, hice unas pruebas con diferentes voltajes de la máquina, porque me la agujeraba, pero prácticamente ya tengo los voltajes correctos, aquí tenemos unos orificios, que le hice, para ver como soldamos con el electrodo, prácticamente salió bien, quédense al vídeo a verlo todo, a ver como yo soldé esta cacerola de aluminio, que podemos reutilizar para el arroz, y para la comida, vamos con el vídeo, alguna duda me la dejan aquí, ánimo compañeros vamos a hacerle un pequeño hoyo a esta cacuela, como ven aquí tenemos tres que ya soldé, tres agujeros, tres agujeros, vamos a hacerle otro agujero por acá, otros dos, para que veamos en realidad, se puede soldar con el electrodo como ven aquí ya le hicimos, otros dos agujeros, agujeros, ya le hicimos otros dos agujeros, aquí en esta parte, tenemos uno, y aquí tenemos otro, vamos a soldarlos, vamos a traer un poco de agua, para que vean, que en realidad está agujeros, vamos a echarle agua, como ven aquí ya tenemos el agua, ahí vemos que está goteando, no sé si se alcanza a ver, no se alcanza a ver ahí que está goteando ya, vamos a quitar el agua y vamos a soldar, aquí tenemos uno, y dos orificios, vamos a tratar de soldar con este electrodo de carboncillo, y una barra de aluminio, por aquí tenemos nuestra máquina, vamos a soldarlo a 70 amperes, aquí tenemos, aquí tenemos, tierra y corriente, así como está, rota electrodo corriente, y la tierra y tierra, no vamos a moverle nada, vamos a probar a 70 amperes, para atrás, ok, vamos a comenzar, lijando, los dos hoyos que le hicimos, ok, vamos a comenzar, lijando, los dos hoyos que le hicimos, ya los tenemos aquí, lijados, tenemos nuestra varilla de aluminio, vamos a soldar, ya colocamos aquí nuestra tierra, vamos a soldar, vamos a soldar, simplemente es un pequeño punto, vamos a soldar, 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 parece que ahí está y 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 prácticamente hicimos los dos puntos vamos a pulir prácticamente no le vamos a dar un pequeño punto para que no se nos agujere se se así en se me como ven vamos a quitarle el exceso a este con el pulidor o las Ya estando pulido vamos a echar el agua, a ver si no tenemos alguna. Aquí están nuestros puntos, aquí está uno y aquí está el otro punto, no sé si se alcance a notar, aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro, prácticamente lo soldamos con nuestro electrodo de carbón, vamos a echarle agua, para ver si no hay fuga. Fuga. Ya está, está ya está, ya está. Y otra cosa que tenéis, ya está, ya está. Y hay más que, me deja que yo, hasta ahí que sea. Y hay más que, híbroth. Y hay más que, hasta ahí que. Déjenme mostrarles que no hay nada de fuga. Aquí tenemos un punto y aquí tenemos el otro punto que soldamos, aquí están los que soldamos anteriormente, prácticamente es uno, dos, tres, cuatro y cinco. Tenemos cinco, cinco hoyos que le hicimos, vamos a ver. Ya le echamos agua. Aquí ya tenemos el agua, aquí es donde soldamos. Y prácticamente vamos a ver si no tenemos fuga. Nada de fuga, aquí es donde soldamos, aquí es uno, aquí está el otro. No sé si se alcance a ver. Esta es la soldadura que echamos, al igual que esta. Como vemos no tiene nada de fuga. Aquí ya lo tenemos con agua. Aquí se ve el agua, miren. Aquí está. Y ni una gota por abajo. Aquí he estado haciendo pruebas, prácticamente. Aquí miren hice unas pruebas, pero se lo comía. Tuve que ir regulando, pues el amperaje de la, de la máquina, el amperaje de la máquina. Para que tuviéramos la temperatura correcta para soldar y no agujerar nuestra cacerola. Como aquí vemos, no tiene ni una fuga. Aquí está. Aquí está el agua. Aquí vean que si se puede. Es un video corto. Por si quieren soldar una cacerola en su hogar. Si se puede, con el electrodo de carboncito. Bueno amigos, espero les guste el video. Un video cortito, pero les quería compartir. Podemos entrar aluminio con nuestro electrodo de carbón. Saludos compañeros. 5. Ya sabrosam. Numas al entrar. Segunda video. Ahí puedesindruckat. ¡Muchas!